¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Hombre, el mero mero criminal es producción de Blastfem. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Hasta el día de mi muerte voy a hacer dinero para mis carnales. A ver, loco, no sé si es el primer estribillo que escucho de Homer así, cantado por él solo, con la voz doblada, pero cantado por él solo. Me pareció muy interesante, muy capaz que con este flow me hizo acordar a muchos temas mexicanos, pero sin perder la onda de él. Porque tiene un estilo muy característico y creo que el boom bap es el estilo que mejor le queda por su voz, por la temática. Creo que es el estilo como que para mí brilla, pero con creces. Así que la producción me pareció muy interesante sobre todo porque no va al típico audio de boom bap agresivo, que creo que le hubiese quedado capaz que ir por el lado de lo agresivo en la instrumental le hubiese quedado mejor. Porque yo creo que Homer hubiese subido un poco más la intensidad de su voz y hubiese quedado como más violento, pero me ceba el hecho de que piensen como darle una vuelta de rosca, que es darle ese tambor súper apagadito, un bombo también mucho más tranquilo, ¿no? Y que en este caso le da como más énfasis a todo lo que es la melodía, ¿no? Me gustó muchísimo esas como notas ahí clavadas con un poco de reverb, ¿no? ¡Ting! Que ahí quedan en el aire. Me parecieron que está buenísimo porque realmente la bata con el bajo iba ahí bien clavadita y van tirando las melodías ahí, ¿no? Homer, con su temática muy de barrio, de calle, me gustó mucho el hecho de que realmente me sorprenda y me ponga este estribillo bien cantadito, muy tranqui, muy para corear sobre todo. Creo que de la manera que lo hizo, creo que era muy coreable y me parece que está buenísimo eso. Y esta producción en general me parece que suena bárbara, loco. Sigamos. ¡Hola, Percus! ¡Hola, Percus, me ceban! ¡Uy, me ceban! Las Percus creo que le dan, pero le dan la vuelta que le faltaba. Ay, creo que en el tambor había también una pandereta que me pareció que estaba buenísima, que sumaba un montón eso. Y creo que a las Percus le dieron una onda que era súper necesario agregarle algo más, pero fue lo justo de esas Percus. Muy lindo tema, loco, tremendo. Suena muy bien, o sea, la producción realmente de Blasfen nunca falla. Y Homer es muy letal, es muy letal la verdad. Suena muy bien. Suena muy bien fuera. ¡Gracias!